La verdad que sí, estimamos nosotros, se utilizó un 20, un 30% de lo del año anterior, le agradezco la conciencia popular de la gente, el respeto de los animales. A través de una resolución la Secretaría de Gobierno dispuso que el EDECON sea el ente de aplicación de esta ordenanza. A través del área de medio ambiente se realizaron varios controles en algunos lugares de venta, se elaboraron actas por la colocación de cartelería previendo vender cuando en realidad está prohibido. Y resulta todo eso y se termina en un procedimiento el día 24, donde la policía en una labor muy buena realiza el control de una traffic y el secuestro de numerosa cantidad de elementos de pirotecnia. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta gente que prometía vender pirotecnia y tenía muestras desactivadas, por llamarlo de alguna manera? Claro, eso sería más o menos lo que se valora ahora, es si ese traffic en la calle tenía algo que ver con lo que se vendía en un lugar y solo se exhibía la muestra y después se entregaba en un domicilio. Esa es una tarea de investigación. Se labró un acta a través del EDECON que prevé sanciones pecuniarias por el ejercicio de una labor prohibida por ordenanza. ¿Cuántos fueron más o menos los operativos y lo que se pudo secuestrar se conoce? La cantidad del secuestro son 2.037 artículos, se lo pueden preguntar a la misma policía de Banda Norte donde se realizó el procedimiento. Y los controles y las actas labradas son cuatro en particular. ¿Siempre la misma persona? No, no, en distintos lugares. ¿Cómo funcionó los sistemas de control de la noche? ¿Hubo algún inconveniente con respecto a estos lugares? Bueno, digno de reconocimiento y elogio, no hubo accidentes por pirotecnia, seguramente de la mano del poco uso. No hubo lesionados graves, también les reconocemos a nuestra ciudadanía el compromiso de divertirse si vas a conducir, no tomás. Y fundamentalmente lo que quiero resaltar es la actividad de nuestra gente del EDECON, de la policía en particular y del EPU, en la zona de peatonales. En un acuerdo como tuvimos el año pasado, al comienzo de la gestión con el centro comercial, se respetó el lugar de peatonales y podemos decir luego de este primer fin de semana largo de la primera fiesta que el índice de delitos fue cero.